En este día, maravillosamente gallego, como bien nos recuerda su compañera de la televisión galega. Creo que con este asunto, lo que se ha planteado desde el seno del gobierno ha sido una propuesta de trabajo. Una propuesta de trabajo, las llamadas bajas flexibles, donde lo que se pretende es básicamente mejorar las prestaciones de incapacidad temporal y a su vez facilitar la reincorporación de los trabajadores en un proceso de baja médica cuando tengan que volver a trabajar e incorporarse a su empresa. Es un proyecto, es una base de trabajo. Por supuesto que tenemos ahora, y es el momento, de trabajarla, de hablarla, de negociarla, de dialogarla, de intentar mejorarla y de hacer aportaciones. Y como siempre, es una seña de identidad de este gobierno, lo haremos de la mano del diálogo social. Todas las reformas que hemos llevado a cabo en aspectos que tienen que ver con la seguridad social, lo hemos hecho siempre de la mano del diálogo social, de los agentes sociales, porque creo que es la manera más segura de llegar a regulaciones que sean razonables y que beneficien el interés general. En este caso, desde luego, esa propuesta de partida lo que pretende es mejorar las prestaciones de las personas que sufren una incapacidad temporal y también mejorar ese proceso de reincorporación que se produce después de una enfermedad. Y por tanto, creo que en esa base dialogaremos, sin duda, y de la mano con los agentes sociales, con el diálogo social, iremos avanzando. Es un momento en el que las propuestas hay que trabajarles, hay que hacer aportaciones. Para mí es positivo que haya aportaciones diferentes para mejorar un proyecto, una propuesta, y es absolutamente normal que en este momento lo que haya es diferentes opiniones sobre una propuesta que sin duda lo que pretende es mejorar la situación de las personas con incapacidad temporal. Esa es la finalidad, es el propósito y es el momento de las aportaciones de trabajar y de hacerlo con diálogo. Gracias.